derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing de un pack metálico del juego de cartas de pokemon pero no son de cualquiera de pokemon no sabemos si son las de pokemon del 2017 las volcánion o las que salían antes o las de pokemon go no lo sabemos pero en este pack metalizado van a venir tres sobrecitos más una chapita metalizada donde tenemos acá a la buena de dianze me parece que es dianze o la evolución diciendo llego marzo no porque no quiere comenzar las clases pero bueno nosotros ya nos pasamos marzo así que esto no va a servir para el año que viene claro que sí así que vayámonos derechito al vicio juntos para abrir este pack este pack todo se ha visto completamente sellado recuerden que si algo no está sellado si algo no se abre no es un box y entonces si vamos a requerir ayuda para poder abrirlo su guau esta semana la verdad se nos pasó bastante rápido esta semana la verdad que pudimos volver a clase pudimos estudiar un poco pudimos zafar de un examen a pesar de que tuvimos un profesor mufa ay dios como digamos a los que les lamen las botas a los profesores los odiamos pero bueno nosotros aún así pasamos sin tener que ser un lameloide un lameloide fenomenoide pero bueno entonces en la semana para descontracturar para poder compensar de haber superado eso nos conseguimos este paquecito que está completamente sellado de una colección antigua que estaba acá en argentina hace un par de meses oficial dice claro que sí con varias porque chapitas tenían 100 chapitas para coleccionar tenías una exactos a lo loco diciendo no se me cayó una carta estas son las de pokemon serie 2 de este pack metalizado o saldrá un hengar claro que no porque los tenemos acá afuera de la chapita y tres sobrecitos del 2017 pero como elegimos anteriormente si no se abre frente a la cámara no es un unboxing así que esto está completamente sellado vamos a tener que utilizar la fuerza de los auspiciantes con la fuerza de cremos un somos civilizados digamos podríamos usar tijeras chicos recuerden usar tijeras bajo supervisión de un adulto alguien capaz o podemos usar cuchillos sólo si sos alguien como yo un dinosaurio rex así que chicos ustedes no utilicen cuchillo por favor ustedes utilicen tijeras como gente civilizada y van a poder hacer unboxings sin que salgan heridos sin que hayan bajas necesarias pero bueno se está haciendo un poco difícil vamos a tener que estirar de lado a lado vamos a ver nada y esta semana chicos también conseguimos varios paquetitos para poder mostrarlos para poder un boxear en el canal así que por favor no se lo pierdan y si lo ven digan si lo revimos para que sepa que están ahí del otro lado de la pantalla a veces youtube me dice che te vio este vídeo a una cantidad de gente pero y yo digo y la gente donde estaba la gente donde están sus comentarios y amigas ya pudimos abrirlo ya pudimos abrirlo ahí gracias a nuestro amigo el cuchillo el cuchillo para adultos la cual chicos ustedes usen tijeras y en la caja bueno la caja está bastante linda está impresa en cartón con todos los elementos con todas las energías que hay alrededor de todos los tipos de tus pokémons abrimos tenemos los tres sobres inis por acá tres sobres de pokémon sol y luna serie 2 del 2017 y para empezar esto es de la etapa de evoluciones para empezar vemos acá la chapita metálica y es en lata pura es realmente lata o sea es durita es durita brillante está bien impresa y donde lo puedes colgar en la puerta de tu oficina en la puerta de rs city no lo sabemos pero está bastante buena pensar que puedes coleccionar otras más está bien hecha de chapitas quien las coleccionará las 100 un súper fanático pero bueno son un montón vamos a ver que en la serie 2 no sabemos cuántas cartas venían por colección lo tenemos ahí a tu gato preferido al gato a fútbol van es el gato futbolista y el otro lado vemos que estas son las de las oficiales de planet game planet games dice que contiene cinco cartas atención es conveniente para niños menores de tres años porque niños menores de tres años apuestarse saber a qué equipo aportar y pueden comer algo que deberían comer y el otro lado dicen exactamente lo mismo así que bueno vamos a abrirlo vamos a ver qué nos sale vamos a ver qué tan copadas están ya de por sí el paquete que tiene acá el sello de evoluciones son luna tiene estas cositas que son de las cartas oficiales originales cuando le das vuelta esta colección no lo habíamos abierto nunca en el canal creo que no a ver ya tenemos una carta y dada vuelta vamos a darle doble vuelta son más o menos la parte atrás parecidas a las del tsg más o menos que sigue el mismo patrón solamente que con dos veces pokemon y la pokebola como que tratan más o menos de parecerse son cinco cartas bien la primera que nos encontramos es lo tenemos a volvit con 2500 puntos de defensa y 3500 de ataque volvit que es tipo bichito tiene a ver que dice acá abajo el número de la carta es el 206 y el otro lado dice el número del pokemon 313 está bueno que tenga esa información está bueno que tenga esa información de tu pokemon del otro lado tenemos a bien lo tenemos a sol galeo uno de los pokémones legendarios de sol y luna acá te dice que es la evolución de cosmo en que también fue la evolución de cosmo y tiene 4800 puntos de defensa y 5200 de ataque vamos a ver también que sol galeo es tipo metal y psíquico que es el poco mando 791 y 301 de esta colección seguido por tenemos a uno de los perros más importantes para se le dice pedro pero pero es un cuadrúpedo de esta saga que tiene 3900 puntos de ataque 3600 de defensa y es terrakion terrakion que es también tipo lucha y tipo tierra es el pokemon 639 de la colección y 255 de esta saga vamos a ver en el siguiente nos encontramos al pequeño pokemon arbusto el zorrito arbusto ya y min en su forma arbusto porque puede tener su forma alce tiene 3200 puntos de ataque 3200 de defensa y es el pokemon 492 de la pokedex y 235 de esta colección seguido por lo tenemos a garbodor que es tipo tóxico como tu ex tóxico como tus compañeros tóxico como el chorizo de estar después de estar seis horas al sol bueno tiene 3400 puntos de ataque y 3200 de defensa y es la evolución de trubish y es el pokemon 569 de la pokedex vamos por el siguiente sobrecito bastante bien hasta ahora le dijimos quiénes eran los auspiciantes en esta ocasión claro que no los auspiciantes de este unboxing son claro que sí nuestros amigos turrones que son cada vez más duros para pará están re blanditos están re blanditos estos turrones que bien porque cuando están duros son difíciles de morder y muchos viejos se pueden lastimar así que si turrones nuts bueno abrimos este segundo sobre vamos a ver qué nos sale está difícil de abrir hay veces que abrimos sobres que son muy fáciles de abrir otras que son muy difíciles de que nos encontramos nada nada cinco cartulis esta está como un poco pegada porque siempre hay una dada vuelta porque encima no se spoilea bueno la primera que nos encontramos es a ligar ligar que tiene mil puntos de ataque 1.300 de defensa en la evolución de gliscor y es el pokemon 207 tipo bicho tipo volador bicho 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 como el que se come su tutia vamos al siguiente que es hay tu tío también hay bichos para todos pero bueno después tenemos a gurguest gurguest que tiene 2.700 puntos de ataque 2.400 de defensa en la evolución de punkaboo el pokemon calabaza siniestro es tipo a mira es tipo hoja y es tipo fantasma y es el pokemon 711 de la pokedex seguido por lo tenemos a flor jes flor jes no es el barrio de flor jes es otro es la evolución de la baby que evoluciona en flotet tiene 3.300 de ataque 3.600 de defensa y es el pokemon 671 de la colección es tipo planta tipo flor o tipo hada me parece que tipo hada este y mira hay cartas metalizadas el siguiente ya lo vimos apenas abrimos el sobre es nada más y nada menos que magmortar tipo fuego de la evolución de magby y mar mar lo tenemos acá con 3.200 puntos de ataque 2.800 de defensa y es el pokemon 467 de la pokedex y la siguiente carta que nos encontramos metalizada es mira mira qué lindo efecto es mira está metalizada de la misma forma que las cartas de dragon ball super que abrimos acá un par de veces pero con ese con ese fondo azul bastante copado me gusta gusta que tengan estos efectos las cartas este es un flor las con 3.800 de ataque 3.300 de defensa es el pokemon 478 de la colección y es tipo hielo y tóxico tan fría y tóxica como tu cruz de twitter pero bueno a ver qué va a ser la evolución de snorwood y glali me gusta mucho el efecto metalizado claro que sí se enteró una porque chapita en el último sobre que tengamos saldrá o sea creo que no porque supuestamente en algunos sobres te podrían salir porque chapitas en otros no pero acá ya teníamos la porque chapita salida afuera está bastante linda bastante copada pero bueno vamos a abrirlo el último sobre de la serie 2 nunca lo habíamos abierto en el canal y no se quiere abrir tampoco vamos a tener que pedir la ayuda de tenedor arre que no de una tijera bueno acá ya mira este ya está marcado la parte atrás significa que tiene efecto una de estas cartas la que está da vuelta ahora la va a ser la primera que mostremos ya está porque parece que lo hacen ahí adrede pero bueno la primera carta que nos encontramos es por yon cita de la evolución de por yon y por yon 2 lo tenemos acá con tres mil trescientos puntos de ataque tenemos a por yon seta con tres mil cien de defensa y es el pokemon 474 en la colección tipo metal heavy metal seguido por lo tenemos a snizzle lo tenemos a hoy lo tenemos a snizzle con mil trescientos puntos de ataque 900 de defensa y es tipo oscuridad es tipo oscuridad y hielo y hielo que raro pero no tiene ser oscuridad es rarísimo que tenga este tipo acá pero no es el pokemon 215 y es la evolución de will by seguido por cra brawler el cangrejo luchador con mil doscientos puntos de ataque y 900 de defensa es el pokemon 739 la colección y es tipo lucha y por último vamos a ver a no todavía y más todavía y uno más lo tenemos acá a digersfield pokemon conejo el conejón de la suerte con mil setecientos puntos de ataque y dos mil cien de defensa es a verte tipo lucha y tipo no tipo tierra y normal con 600 es el con el número 660 del apocetex en la evolución de un el vi y por último a ver si la última carta de esta tanda metalizada es mirada que cool es el megalatios es el megalatios todo ahí azulado metálico con cinco mil quinientos puntos de ataque y cinco mil trescientos de defensa me re sirve me sirve mal me mega sirve está buenísimo porque tipo haga y tipo psíquico encima este megalatios wow es la 381 de la pokedex y no lo hubiésemos imaginado que nos saldría en este super unboxing de este paquetito metalizado wow valió la pena realmente está ocupado conseguir estos packs así todos selladitos comentando debajo del vídeo si te gustaría conseguir uno de estos sí porque encima no salió no salió sol galeo en el primer sobre bastante cool los demás son todos metalizados para vos recontra sirve como fanático de pokemon está bueno tenerlos y a poque chapita donde lo colgarías donde colgarías esta poque chapita de nuevo marzo no somos ser recesinos esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato hecho perder el tiempo hecho calentar el mate y nos vemos en la próxima ocasión para irnos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y ser parte de esta familia siempre no